Seguimos con más aquí desde el Parque Fundidora y ahora nos encontramos con el ganador del 10K. ¿Cuál es tu nombre? Juan César Rodríguez, para servirte. ¿Cómo te enteraste de este trote? Pues mi patrocinador, Trot Time, me informó la carrera, me inscribió y pues aquí estamos. ¿Cuál fue tu tiempo? Fue 35 minutos. 35 minutos en el 10K, excelente. ¿Qué piensas de que la Universidad de Regimontana haga este tipo de eventos y sobre todo que sea un ambiente muy familiar? No, me parece excelente porque es un evento muy recreativo en el cual los alumnos pues integran más, se conocen más y aparte hay más convivencia entre ellos. Excelente. ¿Tú como atleta qué les puedes decir a la comunidad para que se interesen sobre su cuidado físico y su salud también? Pues principalmente que empiecen con trotes para mejorar la salud y después si les va gustando se vaya adentrando poco a poco a lo que son las carreras y después ya se agarran a correr y se agarran a running. ¿Cuánto tiempo se necesita para tener un tiempo así como tú y poder estar ganando las carreras? Más que nada no se necesita tiempo, se necesita pues empeño, decisión y querer correr buenas marcas. De tiempo yo quiero que es poco ya teniendo lo que es el deseo de querer ser bueno. ¿Cuánto tiempo le has invertido tú o desde cuándo empezaste? Yo empecé desde los 14 años, ahorita llevamos 8 o 9 años corriendo aproximadamente. Excelente. ¿Algo más que le quieras decir a toda la comunidad, a la Jaguar y a la comunidad en general? No, pues las actives, al deporte es lo máximo. Ánimo. Ahora nos encontramos con Flash Gordon. ¿Cuál es su nombre real, señor? Martín López. ¿Usted cómo se enteró de la carrera? Viene en el calendario de lo que es la asociación de atletismo. Excelente. ¿Por qué venir disfrazado? Es un gusto y para que la gente se divierta pues y es un gusto para mí. Excelente. ¿Qué piensa que la Universidad de Rijamontana haga este tipo de eventos para promover la cultura física? Muy bueno, es para convivencia familiar, para hacer deporte, por salud, es muy bueno. Excelente. ¿Y cómo se siente en un ambiente familiar correr que es muy diferente a veces a las carreras semiprofesionales o profesionales? Bien, porque aquí es una convivencia con gente como ustedes, estudiantes, personas mayores, uno que está más o menos ni tan abajo ni tan arriba, pero es muy buena la convivencia. Excelente. ¿Algo más que desea agregar? No, pues felicidades y que sigan haciendo estos eventos. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Diego González. ¿Cómo se siente de estar aquí en la carrera del trote huérro? Encantado de la vida porque esto es vida y hay que alargar lo más que se pueda. ¿Y cómo se enteró de la carrera? Por la carrera anterior. Me imagino que se preparó bastante para esta carrera, ¿no? Pues sí. Se prepara todos los días, entre 10 y 15 kilómetros estoy corriendo. Ok. Y aunque no haya carrera, como sea, ¿también le gusta entrenar? Sí, como quiera. Hago ejercicio todos los días. ¿Y volvería a participar en otra carrera de la UAR? Sí, nada más que nos digan cuándo y estoy puesto. Primero Dios. Si estamos vivos, claro que sí. Excelente. Muchas felicidades y pues buena suerte en las siguientes carreras. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? David Leal. ¿David? ¿Sos estudiante de la UAR? Sí, soy estudiante de la UAR. ¿Y qué estudias? IMA, Ingeniero Mecánico. Ok. ¿Y ya habías participado anteriormente en una carrera? Sí, ya había participado en alrededor de 10 carreras anteriormente. Ok. Entonces, ¿y cuánto te preparas para poder participar? Pues, entreno diario. Me intento hacer 5 kilómetros a 10 cada dos días. ¿Y cómo te sentís con que la UAR haga este tipo de eventos? Me encanta que ganes este tipo de eventos, que sean partícipes de lo que es el deporte más que todo. Y para mí sería mejor que fueras más seguido y más continuos. Ok. ¿Seguirías participando, digamos? Claro, todos los años. ¿Y se lo recomendarías a tus compañeros para que también participen? Se lo recomendaría a todo Monterrey. ¿Por qué? Porque es saludable y aparte te da un alto rendimiento y te ayuda a relajarte. Pues, muchas felicidades. Gracias. Y suerte a las demás carreras. Ok, gracias. Estamos con más aquí en el Trote Jaguar y ahora nos encontramos con una niña pequeña. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Adriana. Adriana. ¿Tu papá corrió o tú corriste? Sí. ¿Te gusta ver a tu papá correr? Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Dile adiós a la cámara. Cinco.